Susana, no se muera de tener una pinche mosca en la cabeza. Sí, José. Susana. Cuando maten las pinches moscas, por favor, tíralas. No, que allí estaba una que yo la quería rematar pensando que estaba arriba. Espérate, espérate, Susana. No, si me muevas, porque yo hierro. Ay, no, no, yo mi casa tan calladita, tanto. Espérate, vete a la tiznada. Espérate, vete a la tiznada, conmigo no empiezo. Leave her alone, José. ¿Quieres que le pegue algo con la mosca? Ay, cállate. Don't mess with her. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Chingueselo, chingueselo. Le doy permiso. Bueno, no me pidió. Mira, compra arsénico y dale poco a poquito. Ay, amado. ¿Qué es eso? Cánico, rápido. El puto no come. De por si esta pizza y deja puros pizzas, películas de matar. Tú te lo comes, tú te toda te comes. Por razón, y eso es lo peor eso. Es bueno, hijas. Le vas a ver bien. Mira. Es más, yo le compro el sweet lunch steak, para que se lo eches. No me gusta el sweet lunch steak. A mí puros pizzas. ¿Puro qué? ¿Ahí está una? Ah, no, es un luna. Ahí están dos. Te los reviento y te los doy ahorita con el breakfast steak. Ay, no. Ay.